Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Pocas Palabras, el podcast donde hablamos de todo y nada a la vez. A mi izquierda se encuentra José Pablo Muñoz, donde también tenemos a los mejores invitados con las mejores pláticas y experiencias. Comenzamos. Chino, 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 el día de hoy es martes, martes de Con Pocas Palabras, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hoy, aguas calientes. Nada, aquí andamos tranqui, sin hacer tarea todavía, porque procrastinador, ya sabes. Pero estábamos muy bien aquí con mi nueva amiga Marlene, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Todo bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Amigos, el día de hoy estamos haciendo una vez más una gran colaboración con otra podcastera bastante chingona de Aguas Calientes, así que es nacional para que vean la calidad del podcast si lo están escuchando. 10 y 10. Exactamente. Muy bien, tú, chino, ¿cómo estás? Bien, como les decía, aquí todo tranquilo. Yo ya entré lunes a clases, tú chido. Tú entras hasta febrero, tú no me puedes decir nada de estar estresado. Y Marlene, no sé, pero yo ya entré a clases, así que, pues, ando bien refrescado de las desmañanas que me he estado echando estos últimos días. Yo sigo bien a gusto desde vacaciones, yo también entro hasta febrero, entonces, mira, súper bien. Pero bueno, yo voy a terminar antes que ustedes. Súper bien. ¿Mande? Se me fue, se me cortó. Ah, no, nada más digo que voy a terminar antes que nosotros. Eso sí. Sí, y bastante antes. Pero, pues, bueno, amigos, para los que no me conocen, ella es creadora del podcast Desde el Corazón, podcast otra vez. Este, ¿y qué tal? ¿Cómo salió la idea de hacer el podcast? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cómo te ha ido con eso? Pues, un rollo, porque es una historia larga, pero muy, muy, muy bonita, yo creo, ¿verdad? Pero, pues, bueno, para los que no me conocen, yo soy Marlene Escoto, soy de Aguas Calientes, del estado más pequeño. Pero, pues, este, sí, aquí estoy, tengo 19 años y, pues, me gusta el chocolate y el paí de queso también, por si querían saber algún día. Buenísimo. Y, pues, nada, este, hágate cuenta que les voy a contar una, esta gran historia, que fue que el año pasado, como cualquier persona común y corriente, yo no subía nada a mis historias, o sea, solamente subía de que, pues, las fiestas y, ya saben, ¿no? De que tu cubita y lo que tú quieras. Entonces, hubo un día donde yo vi una historia de una chava donde puso que la depresión no existía, que estabas, o sea, que no era depresión y que solamente estabas distraído, por así decirlo. Y yo dije como, o sea, como que a mí me intrigó demasiado el por qué lo había subido y justamente porque, como estoy en el área de salud, pues, me preocupó, ¿sabes? Porque, pues, sí estoy muy entrada en esos temas y etcétera. Entonces, pues, en parte, pues, sí me enojó y más porque, pues, he tenido amigos y amigas y principalmente yo también que he vivido como ese tipo de situaciones. Incluso esta depresión que, pues, sí me enojó realmente. Entonces, pues, yo puse en mis historias y era la primera vez que ponía otra cosa en mis historias, diferente de que a la cuba, al atardecer, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, puse de que vi esto, no sé qué, bla, 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 este, la verdad yo creo que no es cierto por tal cosa y ahí puse todos mis argumentos y así y, pues, la gente se me vino encima, ¿no? Y empecé a hacer como una dinámica de 10 días porque faltaban literal 10 días para el 10 de octubre, que es el día de la salud mental. Entonces, hice dinámicas esos 10 días acerca de que, pues, si tú ibas al psicólogo, si no ibas al psicólogo, ¿qué te gustaría saber del psicólogo? Gente que lleva con alguna psicóloga, este, o psicólogo, ¿qué le recomendarías a otro? No sé qué, algunos tabús, estigmas de la salud mental, etcétera. Y, pues, literal, este, la gente me empezó a poner y a poner y a poner sus historias, este, poner sus testimonios, gente que había tenido familiares que se habían suicidado, gente que, este, gente me empezó a seguir y yo ni en cuenta, ¿sabes? O sea, como que dije, ¿por? Entonces, me empezaron a poner y a poner y a poner y a poner cosas y, gente me puso de que, de verdad, muchas gracias porque yo me di cuenta que no soy la única o el único que le había pasado esto, no soy la única que está viviendo en este momento tan difícil, puse números de ayuda, puse, pude varias cosas, de lo que yo tenía me alcance, ¿no? Entonces, después de todo esto vi que, o sea, que las personas nunca habían hablado de esto, o sea, ¿por qué se hablaba de la salud mental? Pues, todos compartimos lo que queremos, ¿no? Pero menos de ese tipo de cosas. Ahorita en cuarentena, no sé si han visto, pero se ha publicado más sobre eso, pero antes, ¿no? Entonces, ajá, entonces, después de todo esto hice como un mini video de que en mi celular, de que yo estoy para ti y no sé qué, bla, 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 y así, y la gente le gustó mucho, o sea, aunque sea, no me quería ser famosa ni nada, o sea, eso es lo de menos, que yo creo que ustedes tampoco se quieren hacer como muy famosos con esto, o sea, ustedes vienen a hacer esto porque es su hobby, es porque es lo que les gusta, les gusta hablar, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues, yo quiero hacer algo, y no sabía, 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 y fue como en noviembre del 2019 que dije que, ay, ya sé, voy a hacer un podcast que no sé qué, y así, porque me encantan escuchar podcast. Yo creo que ustedes también, ¿no? O sea, creo que escucho más podcast que veo Netflix. Entonces, pues, ya, entonces, pues, ya dije, pues, lo voy a hacer, no sé qué, bla, 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 y para todo esto, este, yo andaba súper motivada, no sé qué, bla, 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 y aquí viene la parte fea, porque hagan de cuenta que tuve una amiga que abusaron, abusaron sexualmente de ella. Entonces, ella lo difundió por redes sociales, todos los ayudamos, no sé qué, yo también los subí, bla, bla, y en la escuela me mandaron a llamar y me dijeron de que no servía de nada que los subiera a mis redes sociales, por no sé qué, bla, bla, ya saben, por los comentarios innecesarios que no me gusta mencionarlos otra vez. Entonces, me dijeron que realmente no servía de nada si tú subías algo a redes sociales, porque solamente era internet, que lo que importaba era lo que realmente hacías, y yo creo que todos nos dimos cuenta que en cuarentena lo único que nos ha ayudado es el internet, o sea, es la única manera de comunicarnos ahorita, de difundir todo. Entonces, ahí fue un chip completamente diferente, que es lo que yo me he dado cuenta, y pues me desmotivó totalmente, y pues noviembre, diciembre, enero, no hice nada. Hasta que a finales de febrero dije, cheña su madre, agarré mi celular, y dije, voy a grabar algo en notas de voz, y lo voy a poner, no sé, cómo empecé a ver videos de YouTube, o sea, en ningún lugar te enseñan cómo hacer un podcast, ni cómo grabar un video de YouTube, ni cómo, o sea, nada, en ningún lugar. Entonces, ya de que lo hice yo sola, no sé, o sea, me metí de que a mi coche, porque dije, ay, aquí se va a escuchar más, más entrado el sonido, y así. Y empecé a hablar de que, no tengo idea, a la fecha es, para mí, el peor episodio, pero es el más escuchado. Súper bien, no, pero. O sea, me da pena, a mí me da pena que lo escuchen, y digo, ya no lo escuchen, y cada semana veo que, este, tantas personas más lo escuchan, y digo, ya no lo escuchen, no escuchen ese, escuchen otro, por favor, me da mucha pena. El sonido está horrible, estoy tartamudeando, o sea, todo, literal todo. Y después de eso, no sé ustedes cómo les fue en su primer episodio, pero hay de dos. O la gente te apoya, o hay gente que te critica, o hay gente que pensabas que eran tus amigos y se desaparecen. O sea, como si no hicieras nada, ¿sabes? Entonces, hubo gente que me apoyó, que lo compartió, que me dijo, oye, wow, no manches. Hubo gente que me dijo, oye, te escuchas súper mal, y hubo otra gente que, como si nunca hubiera pasado nada, ¿sabes? Pero, ¿para qué te refieres con esa parte de que, como si no hubiera pasado nada? Ajá, o sea, tipo, amigos muy, muy, muy cercanos que tú pensabas que eran como casi, casi que tu familia, ni te siguen, ni le dan like, ni no sé qué, bla, bla, como ese tipo de cosas. Ya. Ojalá y no les haya pasado, pero pasa. Ya, ya. Entonces, ajá, entonces, pues, literalmente subí uno en febrero, este, como le estaba comentando ahorita a Juan, subí uno en febrero, y me arrepentí. Y dije, lo voy a borrar, lo voy a borrar, está horrible, ya no puedo, o sea, la gente me está escuchando y me da miedo, ¿sabes? Y pasó como un mes y medio, y entramos a cuarentena, no sé qué, y dije, pues, todo el mundo está aquí, nadie me va a ver en la escuela como para reírse de mí, entonces, pues, lo voy a subir. Y empecé a subir, y, pues, sí, poco a poco ahorré de que por un micrófono chiquito, como el que tengo ahorita, este, poco a poco, y así, o sea, no sé, como vaya cayendo, la verdad, o sea, es como la vida te vaya dando las cosas, y pues, aquí estoy, perdón por mi historia tan larga, pero, pues. No, está genial. No, está súper genial, pero, o sea, entonces, el podcast sí lo iniciaste bien, bien, en cuarentena, o sea, ok. Ajá, exacto, yo creo que como muchos, o sea, en cuarentena yo creo que hasta se acabaron los micrófonos, porque todo el mundo va a hacer el podcast. Sí, eso estuvo bien cañón, de repente todos, este, vamos a hacer un podcast y mucho más de la base de ese ánimo. Ajá, exacto, y la neta, qué padre, porque, pues, hay gente que realmente necesita un espacio donde, donde hablar, ¿sabes? O sea, o la gente que hace vlogs, o la gente que hace esta TikTok, o sea, la gente necesita un espacio donde hablar. Entonces, pues, eso es algo bueno. Ustedes. O sea, hay que distraerse, la verdad, o sea, yo, yo, la verdad, me, me, hasta he repetido podcast, así que los he escuchado tres veces, pero no me canso de escucharlos, o sea, me encanta. Sí, también. ¿Ustedes, este, cómo iniciaron? Fue, fue algo bien random, si quieres, cuéntale a tu, chino. Sí. Eh, no se cuenta de un día estábamos en la prepa todavía, creo que era tercer semestre o cuarto semestre, era el segundo año de prepa, mediados. Este, y acá mi brother empezó a escuchar el podcast de Roberto y Farid, este, ya muerto. Sí, ya. Totalmente muerto. Ya murió. Que ya murió, este, pero era, era muy bueno ese podcast, creo que tiene como diez o nueve episodios, pero era bastante bueno, ¿no? Eh, filosofaban bastante. Eh, y un día, eh, ya Juan y, y ya también con lo que había hablado de, de esos temas, este, Roberto y Farid a, a la prepa, y nosotros ahí, con los amigos empezamos a filosofar, y Juan y yo nos dimos cuenta que hablamos, o sea, ya habíamos hablado bastante de, 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 de todo ese tema, pero nos habíamos dado cuenta que hablamos muy bien, este, y que realmente se nos da esta parte de, 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 de filosofar, de, de hablar de temas, de, de la vida, de, de la vida, a nuestra manera, este, entonces Juan me dice, jala hacer un podcast, y yo, bah, o sea, jalo a todo. Entonces, este, eh, pues nada, eh, eh, Juan, eh, como alguna vez lo dije en algún episodio, ¿no? Él ha llevado como que el timón, de, de, de todo el podcast, ¿no? Le he dado estructura, yo también le he dado mis, mis granitos de arena, y pues aquí andamos, ya incluso, ¿cuántos episodios tenemos ya? 60, ay. No sé cuál, este va a ser el 60 y algo, la neta no sé cuál. No, manche, ya llevan tiempito, entonces hace, ¿ya cumplieron más de un año? Sí, 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 de hecho, hicimos, o sea, empezamos como en agosto, según yo, agosto de 2019, y, y de ahí nos la llevamos cada 15 días sacando episodios, y luego acabamos como en diciembre, principios de 2019, y nos dimos una pausa, y luego regresamos como en febrero de 2020, y de ahí le dimos de que bien cañón, empezamos a invitar más gente, aprovechamos que era por Zoom, entonces era muchísimo más fácil invitar a las personas, porque luego también estaba bien cañón, pues, si somos dos, o sea, no, Chino y yo, ¿no? De por sí está difícil a veces coincidir nosotros dos, y luego que alguien más coincida, y que tenga tiempo, y que haya una locación, ahorita ya tenemos un lugar donde grabar, no teníamos, entonces, este, aprovechamos eso de, de Zoom, la neta, porque sí, sí te ayuda a, pues, poder hablar, por ejemplo, ahorita estamos hablando contigo, ¿no? De, de aguas calientes. Sí. Entonces. No, pues, no se iba a poder. Exacto, exacto, entonces, eh, aprovechamos eso, lo, lo tomamos de una buena manera, y aparte de distracción, o la vivíamos encerrado, y, y ahí fue cuando empezamos a darle ya, ya más cañón, nos dimos a YouTube, donde también nos ha ido chido, y pues así, ahí vamos. Guau, la neta, qué padre, qué padre, o sea, y aparte, o sea, es lo que te dije hace ratito, de que, para, o sea, si yo no me puedo organizar, literal, de ponerme yo, este, de acuerdo conmigo misma, o sea, ponerme de acuerdo con alguien más, o sea, sí está cañón, y aparte tienes que encontrar a alguien que piense igual que tú, porque si no van a chocar demasiado, o al contrario, si son contrarios, van a tener mucho de qué hablar. Es que, es que, yo creo que, ahí va, o sea, también, por ejemplo, Chino y yo, pues, platicamos de muchas cosas, y lo padre es que, en algunas coincidimos, y en otras no, porque, pues, si la plática fuera de que, oye, no me gustan de que, esperan, y Chino me dice, ah, no, también, pues, está medio aburrido. Pues ya ahí se corta. Exacto, entonces, si, si hay ideas contrarias, pues también te hacen una plática, ¿verdad, Chino? Claro, ya hemos llegado a golpes incluso. Ah, es cierto, es cierto. Pero, no, o sea, Juan tiene razón, sí, hay que encontrar gente que como que esté bajo nuestra misma línea, entre comillas, pero, pues, también, este, lo que hace padre este tipo de, de, de ejercicio, este, pues, es que a lo mejor que alguien tiene un pensamiento diferente al nuestro, da sus ideas, nosotros las nuestras, y llegamos a, de que, a una conclusión, ¿verdad? De que, y, y eso es lo padre de las pláticas que hemos tenido y los invitados, ¿no? Y, y así nos la hemos llevado desde que iniciamos el podcast. Sí, pues, sí, la verdad es que tienes mucha razón. Algo que también yo siento que es muy importante es que la otra persona, o hasta el invitado, tenga el mismo ritmo, porque si no, se apaga completamente. O sea, a mí me ha pasado de que yo invito a alguien y digo, oh, yo pensé que este iba a estar bien bueno, no sé qué, y así, y, no, o sea, no me, no me van al mismo ritmo, solamente me responden, ah, sí, o no, 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 qué, no, qué, o sí, qué, cuéntame yo, ah, bueno, pero cuántos hermanos tienes, tres, y qué hacen, pues, nada. Ah, o cosas así, ¿sabes? Así me voy a entender, ¿no les ha pasado? Fíjate que... Pocas veces, ¿no? Es que, lo que pasa, es que los, como yo le digo a Juan muchas veces, el episodio va así, va así, va así, de repente, pum. Y hay episodios que son de que, así, pum. Entonces, creo que, incluso, no se puede echarnos flores, pero creo que hemos podido, con todos los invitados que hemos tenido, más o menos así, ver cómo empieza la plática, ver por dónde nos metemos para que sí empiece a ser así, y no esté siempre a un mismo nivel, ¿verdad? Sí, 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 la verdad, sí. Y hay veces que el mismo invitado, este, ya, por sí solo, se da a conocer cómo es, y es mejor también. Sí, como que hemos, inconscientemente, tenemos como una dinámica, así, de preguntillas, que ya sabemos que vamos a ir lanzando, muchas veces, este, por ejemplo, como tú, que haces contenido, estalqueamos al invitado de que me encañaban, para saber de qué platicar, este, pero sí ha pasado que, de repente, empiezas con alguien, y va todo, de que, ah, no, sí, 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 bla, bla, bla. Y, de repente, sueltas algo, y te suelta una respuesta, y tú dices, ya, ya, es todo chido, esta roja. Oye, ¿cómo le preguntas de que, ya, quién te caga? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, pero, o sea, así, así hemos ido con los invitados, ¿no? De que, ajá. Que eso, a dar preguntas ya, no subiditas de tono, sino, más interesantes, con... De chisme, es que a la gente le gusta el chisme. Sí, sin querer. Eso es importante. No, no, o sea, lo que calen aquí en China es el chisme, o sea, literal, cosa que yo no hago, no sé ustedes si se arman también el chisme, pero a la gente así, a veces sube, no sé, por polémicas, y que también está bien, es una estrategia buena, la verdad. Sí, porque cada quien tiene sus estrategias. Exacto, ya sé. No, ya llevan tiempo, guau. Sí, un ratito ya. Oye, pero, ahorita de que estábamos hablando antes de grabar, nos estabas diciendo que estudias medicina, digo, apenas llevas un semestre, pero estudias medicina, una carrera bastante pesada, este, ¿cómo lo hiciste para organizarte? Digo, medicina es una carrera larga, ¿planeas llevar tu podcast también a mucho tiempo, no tanto, como lo has visto? Pues la verdad, mira, yo creo que los podcasts apenas tuvieron como su impulso el año pasado, literal, porque había muy pocos podcasts del 2019 para abajo, o sea, pero muy pocos, y en el 2020 fue cuando todos dijeron, voy a comprar un micrófono y lo voy a hacer, y la neta está muy padre, ¿no? Pero, como fue tendencia, los que realmente se van a quedar son los que realmente quieren seguir, y con los que realmente dicen, es que yo quiero, yo se lo estoy diciendo por mí, ¿sabes? Entonces, si, no sé, si en algún día quitan los podcasts, tal vez tienes tu plataforma en YouTube o así, entonces, pues es irnos como acoplando a lo que vaya pasando, si se puede, yo aquí me quedo a velar, ¿sabes? Porque tengo mucho que decir, y hay mucha gente que tiene mucho que decir, ¿sabes? Entonces, está muy padre, entonces a mí sí me gustaría como de aquí para arriba y para adelante, ¿sabes? Entonces, pero tienes razón, o sea, con medicina sí está un poquito difícil, y pues, haz de cuenta que en verano dije, pues voy a grabar un chorro, de que un chorro así, de que uno por día, uno por día, incluso hasta dos por día, para tenerlos de que programados y que se suban solos y así, pero ¿sabes qué es lo malo? Que tal vez lo que piensas ahorita no lo vas a pensar en un mes que lo tenías planeado, entonces, punto que lo grabas ahorita, y lo subes dentro de tres meses y dices, ¡ay, qué pendejada! ¿Por qué luego dices eso? ¿Cómo que dices, por qué dije eso si ahorita ya no pienso en eso, ¿sabes? O sea, las pláticas que haces con tus amigos, las pláticas con tus familiares, o sea, lo que haces tú en podcast, es lo que piensas ahorita, en el momento, y en el futuro sí tienes que estar como orgulloso de lo que dijiste en ese momento, porque eso es lo que pensabas, ¿sabes? Pero siento que sí está mal, o a mí no me ha funcionado de esa manera de que grabarlo ahorita y subirlo dentro de cuatro meses, porque yo sí tengo conflicto con cómo voy creciendo y lo que voy como pensando, y pues cambia demasiado, ¿no? Entonces, pues en sí es darte tiempo y organizarte, que espero, me organice mejor este semestre, pero pues sí, o sea, tipo, no sé, de que los sábados se graba y el mismo sábado lo edito y lo programo, ¿sabes? Y así, o sea, darme un día y ya, y espero, pues, me funcione muy bien. ¿Ustedes cómo le hacen para organizarse? Este, pues mira, generalmente intentamos tener mínimo dos episodios de Cochoncito. Por ejemplo, hoy que estamos grabando este, probablemente salga a finales de enero, aproximadamente, yo creo. Ahorita, para la gente que lo está escuchando, pues lo estamos grabando el 13 de enero, entonces probablemente sale hasta finales de enero. Entonces, lo que, por ejemplo, con Zoom, la neta es mucho más fácil, porque, pues, se pueden grabar unos dos episodios, tres episodios, para tres semanas, ¿no? Y ahí le vas intercalando con invitados. Este, pero, ahorita que ya tenemos acá el estudio, lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, ahorita, si tenemos un poquito más tiempo, porque si no acaban de hacer clases, si les vayan a hacer eso, es aprovechar enero, grabar los más que podamos, dejar un colchón un poquito grande de unos cuatro episodios que esperamos, y, de todos modos, en el Inter, ir consiguiendo invitados, estar grabando nosotros, para que si no se nos acabe. Este, y ya yo voy editando, este, y los voy subiendo a YouTube después. Está súper bien. Pero no hagan lo de, lo de los cuatro meses como yo, o sea, si está mal, no. Sí, o sea, a mí también me ha pasado que, que, no, no, no es que escuche todo el capítulo, escucho clips que hemos subido, y dice que, ching, dije, eso, ya no siento eso, ¿verdad? Entonces, de que, así, así pasa muchas veces, este, pero bueno, es, creo que hasta los, hasta los, los podcasts, así, más pesados, de, 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 de México, este, les ha, les ha de pasar, ¿no?, que, que dicen alguna idea, y, ni siquiera, ni siquiera un mes, dos semanas después, después, este, dicen, ¿no?, esto que dije, ya no lo pienso absolutamente de la manera que lo dije. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que es lo que nos pasa. Pero, la neta, yo creo que está bien también, porque, o sea, porque, si, si siempre pensarás igual, la neta, da flojera, y significa que no has aprendido nada, y, pues, llevas pensando igual mucho tiempo. Y que eres un robot, o sea. Exacto. Entonces, el mismo hecho de que tú estás viendo algo que ya grabaste de ti mismo, y luego dices, ah, no manches, yo ya no pienso así, de cierta manera es como terapéutico, porque dices de que, ah, estoy, estoy, digamos, mejorando, cambiando, y, y después lo puedes aclarar también, o sea, no porque ya dijiste algo antes, no puedes decir, ahora, pues, ahora pienso diferente. Aunque, muchas personas te pueden tachar de que, ah, no manches, bla, 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 pero, pues, la verdad, todos terminamos cambiando de pensamiento, y a veces muy seguido. Y se vale, o sea, y es algo que la gente, pues, no, no está como acostumbrada a decir de que, ah, la reggae, ahora es, ahora piensa así, ¿sabes? O sea, y hay gente que, pues, sí lo tacha mucho, de que, ay, pero antes pensabas así, pero ya no, ¿sabes? O sea, y, y se vale, o sea, no pasa nada si cambias mañana de opinión, al contrario, qué bueno, porque, pues, tú solo, o tú sola te estás deconstruyendo. De hecho, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, este, porque en esa estolqueada que te dimos, ¿Qué tanto vieron de mi vida? Mira, yo quiero saber, ¿qué tanto saben de mi vida? No, mira, llegué hasta, nomás vi unas 30 posts, pero nomás hasta ahí. Ok. Este, no, pero veo que hablas mucho de tabús, este, y ahorita que estamos hablando de eso, de, de cambiar de pensamiento, cambiar de ideología, además de que con los tabúes, es con donde más la gente te tacha, ¿no? Porque, pues, con algo, con algo así tranquilón de que, oye, ¿sabes qué? Pues, yo mi cuarto lo atiendo todo, no, mi cama la atiendo todos los días, pero cambié de pensamiento y nomás la atiendo tres veces a la semana. O sea, o sea, X, da lo mismo. Pero con un tabú, como los que tú te has echado, y cambias de pensamiento tan radical, o lo platicas y pasan dos, dos meses y de repente de que, ay, ¿sabes qué? No sé, por poner el ejemplo más principal que se me viene a la mente, de pro vida, pasa pro aborto, ¿no? Este, pues, ¿cómo, cómo es hablar de tabús, verdad? Eso es lo que te quiero platicar, es lo que yo te quería preguntar. Es bien complicado, o sea, y la neta, yo creo que hay mucha gente que hasta incluso mi hermana me ha dicho de que, ¡córtale! De que no, o sea, deja de decir esas cosas o hablar de esos temas porque, pues, si hay mucha, como polémica, incluso está dentro de mi círculo social, hay gente que me ha dejado de hablar, hay gente que me ha empezado a hablar por lo mismo, este, pero pues así es la vida, o sea, lo siento, ¿sabes? Este, aparte, no es por nada, pero siento que soy una persona como muy, o sea, ni tanta ni muy muy, ¿sabes? O sea, como que estoy muy en el centro. A veces, este, no sé, en los episodios, lo único que hago es preguntarle a la persona y ya, ¿sabes? Porque sí me he metido en varios, no problemas, pero sí hay personas donde me han dicho cosas, ¿sabes? O sea, te voy a poner un ejemplo muy, muy chistoso, como muy principal de todo esto que me encanta, o sea, también me divierte mucho hablar de estos temas así como tabús o estigmas porque es como un experimento social, ¿sabes? O sea, veo como la gente reacciona, como mis amigos y así, incluso los conozco más por eso, por sus reacciones. Veo como la gente reacciona por el morbo, por este, por el hate, por el no sé qué, ¿sabes? O sea, entonces, si tú pones, este, un, un episodio, este, y le pones sexualidad, la gente luego, luego le va, le va a picar. Entonces, eso es lo que a la gente le gusta, o sea, el chisme, el morbo, o sea, todo eso. Entonces, para mí es como un experimento social, gente, te lo juro. Bueno, y, y pues sí, tipo, no sé, cuando toqué lo de la sexualidad femenina y todo eso, invité a una psicóloga, este, sexóloga también, y no, no, no saben, o sea, estuvo muy, muy, muy bueno el episodio, pero también estuvo muy, muy, muy bueno el chisme porque lo puse en mis historias, este, incluso hasta de mi personal y así, y puse de que no, pues también hay estos, este, estas cuentas de juguetes sexuales, no sé qué, la playa, sí, y la gente, o sea, ¿sabes cuántas personas lo compartieron? ¿Cuántas? Como 200 personas lo compartieron. Las historias las compartían, ¿a quién? ¿Quién sabe? Pero, ¿sabes cuántas personas, este, le dieron click a las, a las cuentas que compartía? ¿Cuántas? Como mil. A la bestia. O sea, ¿qué, qué es lo que, que nos dice? Que realmente lo quieren ver, ¿sabes? O sea, si hay un porcentaje que, que se va a reír, que se va a asustar, que, que va a criticar, no sé qué, pero hay otra gente que también dice, ay, vamos a ver de qué sucede esto, ¿sabes? O sea, como, es ver qué onda. Y, o sea, sí hay temas donde la gente, o sea, sí se asusta, ¿sabes? Entonces, pero, pues, pues, son cosas que nadie habla. Entonces, justamente por eso, que bueno, que yo creo que ya siento que se han empezado a hablar más. Y justo por la pandemia, o sea, yo creo que vi un cambio muy radical en la sociedad. Este, pero, no sé, hasta dentro de mi círculo social, porque yo vivo en lo que se puede llamar un pueblito. Entonces, ya te imaginarás cómo es la gente. Entonces, pues, sí da como más polémica, no sé qué, bla, 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 lo comparten y así. Pero eso me ayuda a mí. Pues, eso me ayuda a mí que lo compartan. Y me encanta ver, o sea, me encanta ver cómo reaccionan, qué dicen, o sea, todo eso. Y, pues, sí tienes que tener, o sea, como mucho cuidado en lo que dices, hacia dónde lo diriges y todo eso. Y, justamente, también, ¿qué temas pones? Porque sí puede haber mucho contraste. O sea, sí puede haber gente que te diga que estás mal, pero también hay gente que te apoye o gente que solamente lo escucha y no diga nada. ¿Sabes? Entonces, yo siento que es algo como que tengo que ir reviendo qué onda. Sí, y aparte, está padre eso que haces, ¿sabes? O sea, el hablar de temas que no son comúnmente aceptados, yo creo que es algo que puede ayudar bastante. Porque igual y 20 personas te dicen de que no, no vales madre y hablas de puras cosas que ni el caso. Pero igual y 5 personas dicen de que, ah, no manches. O sea, tal vez ideas pasadas que tenía están mal. O puedes, y eso ayuda a que algunas personas, no todas, cambien su manera de pensar. Eso está chido. Y ahorita lo que dices, el morbo, el morbo sí está bien cañón. O sea, por ejemplo, ahorita me acordé de algo bien menso. Luisito Comunica, que tiene su podcast, entrevistó a una actriz porno. Y la etiquetó. Yo hasta lo vi. Sí, sí, sí. O sea, yo hasta le piqué. La etiquetó y luego subió unas historias, creo que un día después, o no sé si unas horas después, que no sé cuántos millones le habían dado clic nada más a ver el username de la actriz. O sea, el morbo y el chisme, la neta, sí están muy cañones. Yo hasta vi ese episodio, imagínate. Yo dije, a ver, y le piqué. O sea, ese también es el rollo. Pero, pues, es que, o sea, y hay muchos temas. O sea, lo padre es que hay muchísimos, muchísimos temas. O sea, puede ser, este, puede ser infinitos los temas. Sí. Y más porque van saliendo. Están infinitos y yo creo que hay una línea muy, o sea, ahorita les dijiste algo muy, muy padre. Que, o sea, o los hablas de esos temas o no los hablas. Y si los hablas, ten cuidado con lo que dices porque, o sea, vas a valer madre en muchos sentidos, ¿no? Y es que eso es algo que yo les quería preguntar. O sea, ¿qué tan conveniente es hablar de tabús, por ejemplo, con amigos? Que a lo mejor tú quieres mucho y de repente salió ese tema por lo que tú quieras. Y, pues, a lo mejor sale contraproducente haber sacado el tema desde antes, ¿no? O sea, no sé. Es que, no sé, yo digo que con amigos. Más bien, yo hablaba estos temas mucho con amigos que dije, mmm, lo tengo que poner, ¿sabes? Pero era más hablar con hombres que con mujeres. O sea, es algo que yo me he dado muy, o sea, me he dado cuenta cañón. Que yo todos estos temas con los que más hablo son con los hombres. O sea, con mis amigos hombres. Pero con las mujeres, ¿no? Hay pocas, o sea, sí, de que hay mujeres que hablan de esto, sí. Pero hay muy pocas. Este, entonces, pues, ahí también es una parte donde yo digo, está muy raro, ¿no? Porque incluso temas de mujeres los hablan más hombres que mujeres. Y ahí es otro experimentillo social que siempre veo. O sea, son cosas que digo como, oh, qué raro, ¿sabes? No sé qué, y así. Entonces, a veces sí tengo más mi audiencia de hombres que mujeres. También por eso tengo un episodio de que los hombres también pueden expresar sus sentimientos, ¿sabes? Que ese también es un tabú, de hecho. O sea, que alguien que un hombre sobre todo exprese sus sentimientos. Sí, en cuanto a todo. O sea, de que sea cursi, de que llore, de que ríe, de que se emocione, de todo. Porque hay también, o sea, estos roles de género o estos estigmas que ponen al hombre y a la mujer en diferentes lugares que no deberían de estar. Claro. Y que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un, perdón que lo cite, un chiste de Franco Escamilla. O sea, era, de hecho, era un, con ese monólogo yo lo conocí. Este, y lo menciono porque, pues, a final del día, pues, la comedia es la, no sé, la zaritiza, no sé, no me acuerdo cuál era la palabra, pero zaritiza como que todos también los tabúes. Tabúes, ¿tabús? ¿Cómo se dice? Sí, tabúes. Tabús, tabús, este, y decía, ¿no?, de que yo cuando quiero, ah, yo tengo límites, así decía, yo tengo límites, hermano. Yo no puedo ver a niños llorar, ni a ancianos llorar. A una, fíjate, a una mujer, si la veo llorar, le digo, ya, algo hiciste, algo hiciste, yo, tabú. Y luego de que, si veo un hombre llorar, decía, yo quiero suponer que es de chiste. Decía, le quiero pegar por puto. Entonces, dices tú, wow. O sea, realmente, está cañón que un vato, o sea, porque hasta eso es una de las pocas desventajas que uno tiene como vato, que a lo mejor hoy en día no tanto, pero que hace cuatro años, pues, si era de que, ay, estoy llorando, que así, ¿verdad? No, y todavía, ¿sabes? Porque, pues, tal vez, incluso por nuestra, este, por nuestro nivel social o económico, sea distinto a los de los otros, ¿sabes? O sea, hay que también pensar en eso, y es, o sea, ya cultural, o sea, ya de México o de Latinoamérica. Sí, la neta está muy cañón. Este, oigan, le voy a poner pausa. Excelente, pues, volvemos de un pequeño corte comercial, amigos. Ya saben, si se quieren suscribir, aquí abajito, píquenle a la campanita y al botón de suscribirse. Y si están en Spotify, pues, descarguen el episodio para que lo puedan escuchar hasta en un avión. Este, pero bueno, continuamos. Oye, ¿y te has metido en problemas así, igual con alguien que no conoces? Porque ahorita dijiste que igual personas que creías que eran amigos tuyos dejaron de hablar. Pero ¿te has metido problemas con ya alguien que dices, ni siquiera te conozco y me estás reclamando algo, o no? Sí, o sea, muy, o sea, es contado, ¿sabes? Pero ¿de qué hay ahí? Este, hay más gente buena que mala, eso siempre va a haber. Pero pues también está la gente, pues, que le gusta opinar, ¿no? Y no necesariamente positivo. Entonces, háganme cuenta que hay un chavo que hace contenido, o sea, que, bueno, no es tan conocido, pues. O sea, no tiene tantos seguidores o así. Y tampoco ya es como que tenga seguidores, ¿verdad? Pero, este, él hace contenido y así, y hubo un día donde, este, él me comentó que no estaba bien que hablara de ese, o sea, como, creo que de un tema, ni siquiera me acuerdo de cuál, pero que no estaba bien que hablara de un tema, no sé qué, bla, bla. Y así, porque iba a confundir, o así, yo de que, el chiste de todo esto, o sea, porque la verdad, el chiste de todo mi podcast es llegar a un punto de cuestionamiento, este, donde tú mismo, tú misma, te puedas crear tus propios valores y tus propias ideologías, y ya tú solo, tú sola, decidir si quieres creer o no creer, que si tú quieres cambiar algo, no sé qué, la verdad, ya le expliqué todo eso. Pero, pues, sí me han llegado varias cositas, este, pero, pues, sí, o sea, ¿saben? Incluso, una cosa que un día sí me pegó, se va a escuchar súper menso, que la, o sea, que la neta, ahorita yo lo pienso y digo, ay, qué pendejada, pero, este, una vez una niña me dijo de que, no, pues, es que si hablas este tipo de cosas, este, que la neta, pues, para la gente puede ser que todavía estén fuertes, por así decirlo, me dijeron de que, pues, es que, así, cómo vas a traer un niño, no sé qué, bla, bla, y yo de que, momento, espérate, ¿sabes? En el momento, puede, puede ser que tal vez se me salva la lágrima, pero, dije, a ver, momento, o sea, uno, no es como que esté buscando a alguien, dos, o sea, ¿qué? O sea, nada que ver, o sea, no es como que, que me, me vaya a afectar o no, al contrario, voy a encontrar a alguien, este, cualquier persona que piense igual que yo, que tal vez, ¿no? Que le gusten estos temas, no sé qué, bla, bla, y así, ¿sabes? Entonces, pues, en el momento sí me han pegado, como, ese tipo de comentarios, pero, pues, es como, no te digo que dejarlos, sí, o que te valgan, porque, pues, la verdad, pues, depende mucho en el estado de ánimo en el que estés. Hay mucha gente que dice de que, no leas los comentarios, y yo creo que, para mí, es la mejor, este, opción, o sea, no leas los mensajes que te ponen, o así, los buenos, sí, léalos, pero los malos, pues, no, porque, pues, no te van a dejar nada bueno, pues, ¿para qué? Claro, sí. De hecho, a mí me ha tocado ver, es, es, entrevistas de, sobre todo de youtubers, este, que, que decían, ¿no? Algunos, lentos, absolutamente todos los comentarios, incluso los, los destructivos para, para ver si realmente, o sea, si son demasiados, y con el mismo objetivo, pues, a lo mejor le dices tú, de que, como, claro, de contenido, de que, ah, no, entonces sí tengo que cambiar esto, ¿no? Porque me estoy pasando de lanza, este, y hay gente que, pues, que no le comentaron, ni buenos, ni malos, simplemente, este, se va a lo que él piensa que está haciendo bien, y lo que, y lo que está haciendo mal, pues, no lo hace, ¿verdad? Pues, es que, justamente, es lo, como, lo que les pregunté ahorita, de que, el chiste es que, ahorita, ustedes, este episodio, les guste a ustedes, ¿sabes? O sea, porque, quien lo va a subir, no voy a ser yo, o sea, van a ser ustedes, ¿sabes? Sí. O sea, el episodio puede que llegue a personas, y puede que lo escuchen, y puede que les guste, puede que, que no, pero, ustedes se divierten haciéndolo, ustedes lo disfrutan, ustedes, ¿sabes? Entonces, ustedes, les tiene que gustar, principalmente. Claro que sí, puedes escuchar opiniones, constructivas, no sé qué, habla lo que tú quieras, pero el principal, o sea, que tiene que estar satisfecho, o satisfecha, con su trabajo, eres tú. Sí, 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 este, o sea, puedes tener personas, o sea, por ejemplo, yo, muchas veces, para rebotar ideas, pues, lo platico con mi novia, o lo platico con Chino, porque sabes que son personas de confianza, que si te dicen de plano que algo está mal, no es porque te estén queriendo lastimar, sino es por algo en especial. Y ya tú, ya tú, ya tú como persona dices, ok, igual, y si lo dejo como yo quería dejarlo, o cambio las cosas dependiendo de las, de las críticas constructivas. Tú, por ejemplo, cuando vas a tomar, este, no sé, a quién vas a invitar, o cosas por el estilo, ¿tienes a alguien a quien contarle, o alguien con quien rebotar ideas, sobre temas que quieras platicar, o básicamente, tú solita te echas toda la chamba de eso? Bueno, pues, solo soy yo, pero, este, sí lo tengo que platicar, porque sí me ha pasado veces que, pues, la neta, sí necesitas otra cabeza con la, con la que tienes que pensar, o sea, a fuerza. Porque puede que tú, tal vez, no estés pensando en algo que, pues, necesitas, ¿no? Entonces, me ha tocado que a mis más cercanos amigos, que yo sé que les gustan estos temas, no sé qué, bla, 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 les cuento, ya me dicen de que, ah, yo creo que, pues, tal vez no, o tal vez lo puedes poner por acá, no sé qué, incluso está con mi hermana, de que me da más ideas, de que me dice, no, 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 espérate, espérate, no vayas a hacer eso, ¿sabes? O sea, de que sí me va como, no guiando, pero sí diciendo de que, pues, vete por este camino que tú sabes que es bueno, ¿sabes? O sea, como que me agarra y dice, no te vayas por ese camino malo, ¿sabes? O sea, eso tal, también está, está bien, o sea, como en todos lados, o sea, como en la uni, como en cualquier proyecto que tú hagas. O sea, si necesitas la opinión mínimo de alguien, es otra cabeza que te diga, ah, sí, está bien, ¿sabes? O que te diga, mmm, no creo. O sea, entonces, tus, tus guías son tu, tu hermana, ¿y quién más? Eh, mi hermana y yo, y una amiga, este, que está estudiando psicología también. Qué buena carrera, ¿eh? Sí, yo estaba, yo estaba nada de meterme en psicología, pero no sé, como que. Al final, medicina fue la que ganó. Ajá, es que yo soy más como de práctico, pues. Ya. Medicina está, me dicen que está bien chido, dicen que está bien tranquila la carrera, que duermes nueve horas, diez días. Como doce horas por día duermen, ¿no? Sin tarea, sin tarea, o sea, a mí me dicen, y luego deja todo eso, tres años de carrera. Y sales y el mejor trabajo del mundo, ¿eh? Totalmente. Ay, no, ya sé, cállate. Pero fíjate que hay muchas, muchas ramas, y es lo que me gusta. O sea, puede que si yo llego a mi internado, a mi servicio, y digo, ¿sabes qué? Este, tipo, tengo una maestra que nos dijo, yo llegué al internado y dije, no, voy a aclarar a tener pacientes, no puedo, que no sé qué. Yo mejor me voy a ir a patología. Y se fue a patología, y ella ya está bien a gusto. Y hay otra persona que dijo, es que yo me meto mucho en la vida de las personas. Entonces, también se fue a patología, o se fue a investigación, o se fue a Secretaría de, ¿cómo se llama? De salud pública, y no sé qué. O sea, puedes hacer muchas cosas. Y, pues, eso está padre. O sea, siento que tiene muchas ramas. Pero, sí. Sí, es que es demasiado, digo, si en psicología, que nada más es de que la mente y algunas cosas fisiológicas, es demasiada información. En medicina, que literal es de que todo el cuerpo completo, pues, tiene que haber un chorro de ramas también. Sí, exacto. O sea, es el cuerpo completo, este, el exterior, el interior. Exacto. Este, lo que pasa. El imaginario. El imaginario, este, y cuando te mueres, o sea, es un chorro de cosas. Sí, exacto. Sí, exacto. También respetos por los que estudian psicología. Si tú eres uno de ellos. Psicología o medicina, dijiste psicología, güey. También psicología. Medicina. Quedó hacer la promoción a mi carrera, ¿verdad? No, también se vale, se vale. ¿Verdad? Sí, no, la neta. Oye, y entonces, por ejemplo, tú, digo, estaría padre comparar, por ejemplo, hacer un episodio ahorita y hacer, no sé, uno durante los siguientes seis meses y ver la respuesta, a ver si cambia. O sea, ¿tú, este, le recomendarías a alguien que esté estudiando medicina que empiece un proyecto personal, ya sea un podcast, ya sea hacer videos de YouTube, este, ponerse a hacer algo así que obviamente te quita tiempo? ¿Se lo recomendarías? ¿O de plano dices, no, está muy pesado? Yo digo que sí. La neta, o sea, yo digo que sí. O sea, mi interior me está diciendo, diles que no. Pero, o sea, la neta sí, porque si solamente te casas o solamente vives de una cosa, no sé, si tú solamente literal te despiertas por solo una cosa, va a haber un momento donde te vas a hartar de esa cosa, ¿sabes? Si tú solo juegas fútbol todo el día, o sea, todo el día, y dices que no puedo hacer algo más porque me va a quitar tiempo de fútbol, va a haber un momento donde te vas a hartar y vas a decir, odio el fútbol, que no sé qué, guacala, no sé qué, ¿sabes? También en tu mente tienes que estar como acostumbrada a otras cosas, que sí amas fútbol con todo tu corazón, pero también le tienes que dar tiempo a comer, ¿sabes? Que también te gusta mucho comer, y tal vez te quite tiempo, pero lo necesitas, o sea, aunque suena muy menso mi ejemplo, pero pues es la verdad, o sea, como que sí también necesitas otra cosa. Fíjate que no está menso el ejemplo, porque hay gente que nada más, o sea, se ha escuchado raro mi comentario, hay gente que come porque lo tiene que hacer, y hay gente que come porque le gusta. Yo soy el segundo, yo soy la segunda persona. Ay, yo la segunda persona, sí. O sea, yo soy yo, neta, cuando como, quiero que esté rica la comida, porque si no, me voy a molestar, sí. Hasta el proceso de hacer la comida es terapéutico. Sí, 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 sí. Oye, yo nomás tengo manejando lo que es un huevo revuelto y sin nada, pero, o sea. El atún del Oxxo. El atún, sí, un vikingo, un vikingo. Ay, delío, un vikingo. ¿Ya no existen, verdad, o sí? Pues es que hace mucho que no voy a un Oxxo a comprar un vikingo. ¿Sí existen todavía? Yo digo que sí, no. Yo creo, ¿no? Sí. O sea, una, bueno, o sea, concepto vikingo. O sea, seguramente Hot Dogs todavía venden, pero, o sea, ¿se les sigue llamando vikingo? Oye, no. Pues ojalá, porque si no, qué pena pedirlos. Diferente. Pero bueno, regresando a lo serio, yo también te quería preguntar. De todas las entrevistas y podcast que has hecho, este, ¿cuál ha sido el tema más escabroso que te ha tocado, pues, o sea, no dar, sino de qué hablar? Este, ¿cuál es el tema que dices tú? Ok, terminé el episodio, pero estuvo medio, y no tanto por la persona, sino por lo que se habló. Sí, tengo uno, ay, ya me voy a aventar ya. No, pero tengo uno que es con una persona que le va muy bien en la vida, le va muy, muy, muy bien. Tiene muchos, este, proyectos, ha ganado todo lo que ha, este, ha hecho, ¿sabes? O sea, que esas personas que dices, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, que sí llega una poquita envidia, pero dices de que es que, oye, yo quiero ser así, no sé qué, bla, bla. Y con esa persona hablé como de los sueños de sí, ¿sabes? O sea, yo quería platicar un poquito más acerca como de la competitividad, pero ya eso se dio luego con otro amigo. Este, pero me dijo que no, y me dijo que mejor como de lograr tus sueños, no sé qué, le habla. Y la persona me caí súper, súper bien, ¿sabes? Pero tal vez siento que lo puso más bien dentro de su burbuja y no lo puso como en el exterior, ¿sabes? O sea, porque puede que tal vez tú cumplas tus sueños con lo que tienes, ¿sabes? Y puede lo que tú tengas sea demasiado para otras personas. Entonces, como que en esa parte sí dije, tal vez no, este episodio no es para todo el público. Y ese no era como el chiste que, pues sí salió bueno, ¿sabes? O sea, habla muy bonito la persona, no sé qué lo habla, pero pues sí me hubiera gustado que hubiera sido como un poco más para personas que sabes que no tienen todos los recursos. Ok. O sea, habló muy a lo micro en lugar de a lo macro. Ajá, exacto. Que digo, también está difícil hablar de algo que no sea tu perspectiva, porque pues generalmente estamos acostumbrados. O sea, no sé, si alguien viene y me pregunta cómo hacer un podcast, le voy a decir lo que yo sé, pero por lo que yo viví, ¿no? Entonces, también está cañón. Sí se puede, obviamente, hablarle a una parte que no piensa o no vive en el mismo contexto que tú. Pero la mayoría de los ejemplos que damos y la manera en la que explicamos está súper basada en lo que vivimos. En lo que tú vives. Exacto, y lo que vemos, sobre todo. Entonces, sí está cañón en esa parte. Sí, por eso, o sea, como que en ese momento dije, ay, ¿qué hice? O sea, es como que no me hubiera gustado como darle a este punto de la conversación porque me hubiera gustado más del otro lado, ¿sabes? O sea, yo creo que sí fue más mío, o sea, no te digo que estaba mal el episodio, pero sí fue como más bien mi culpa porque dije que, ay, lo hubiera tocado diferente. O sea, lo hubiera como cambiado todo, no sé qué, la habla y así, pero pues obviamente no es como que vas a salir 100% satisfecho, o tal vez sí, de todo lo que hagas. Y de eso aprendes, ¿sabes? O sea, la próxima ya hice otro cambio y a la próxima hice otra cosa y así, ¿sabes? O sea, tal vez es algo de lo que yo aprendí. Sí, claro. Es que también, es que sí está en cañón. De hecho, ahorita que estábamos hablando de que tú dices una idea en algún episodio y tres meses después piensas diferente, también me pasó eso dando ejemplos que yo, que a mí me pasaron así muy específicos míos, este, y ya en los capítulos después de eso traté de hacerlo lo más general posible, porque verdad, o sea, yo siento que a veces, sobre todo los consejos que dan, este, mucho, mucha gente que ayuda y que, este, en redes sociales, creo que a veces peca mucho de esa parte, ¿no? De, de, como que el contexto está muy, está muy fresa, ¿no? Este, para, para los consejos que da esa persona, ¿no? Este, y no estoy hablando de alguien en general, o sea, digo, alguien específico, estoy hablando en general de cualquier persona que quiera dar consejos, este, como que está, está cañón, que eso que dice le jale a todos, o sea, está imposible, este, yo por eso a veces como que tengo dudas de, de, de dar ejemplos que a mí me hayan servido, porque probablemente alguien, incluso alguien similar a lo que, a lo que yo vivo, capaz ni le jala. Ajá, tienes razón hasta dar consejos, o sea, yo creo que, por eso a mí me ha tocado decir de que, pues estamos diciendo esto, pero ahí es tu criterio, o sea, pensar lo que tú quieras, este, crear tus propios, este, valores, ideologías, y de ahí haz lo que tú quieras, ¿sabes? Porque, pues, quién sabe si yo tenga la razón, ¿sabes? O sea, puede que en un año cambie todo y tengamos todas, este, las respuestas, y resulta que yo no tenía las, las, las buenas. O sea, es, hasta incluso con, con amigos, o sea, tú le quieres dar un, un consejo, y dices, es que no sé si le va a ayudar, o sea, no sé si, si le va a servir realmente o no, o de que, por eso se llaman consejos, o sea, tú quieres tomar, tómalo. Por eso como que yo a veces tengo como un choque muy cañón con las personas que ponen como videos motivacionales en redes sociales, este, tengo un choque muy, muy, muy cañón, porque hay una línea muy, muy, muy delegada entre hazlo y entre un consejo. Entonces, hay gente que dice, hazlo, tú puedes, este, levántate, no sé qué, a decir, yo te aconsejo que el día de mañana te levantes, bla, bla, no sé qué, bla, o sea, como que lo ponga en distinto contexto. Por eso como que tengo un choque y no digo que los odio ni nada, o sea, hay gente que le ayuda muchísimo, incluso hasta a mí me han, me han ayudado en varias ocasiones, pero sí, por eso hay un choque muy, muy, muy cañón como en eso. No sé si han visto como ese tipo de cosas. Sí, sí, o sea, a mí también, yo también tengo una idea parecida a la tuya, o sea, hace dos años los videos motivacionales a mí me gustaban bastante, ¿no? Porque entendía lo que, yo entendía como que lo que querían transmitir, y a mí me gustaba eso, no los seguía al pie de la letra, pero los escuchaba y era como que, ah, súper va, este, porque creo, no sé si decirlo así, pero gracias a Dios no he llegado a un punto de, gracias a este video cambió toda mi vida, ¿verdad? Y no digo gracias a Dios porque sea malo, sino porque creo que la vida que he tenido ha sido muy buena como para, o sea, las personas que han estado a mi alrededor han estado muy bien para yo ser feliz, por decirlo de alguna manera. Pero últimamente sí me pasa mucho lo que tú dices, ¿no? Como que ves un video motivacional y es tú, ay, es que como que no sé si eso le ha de jalar a un amigo que conocí que como que su contexto económico no estaba tan bueno, entonces, ay, no sé, ¿verdad? Y eso es a lo que voy, ¿no? Como que los videos motivacionales va a haber un punto en donde van a valer queso, o sea, van a valer queso, porque creo que la gente se va a empezar a dar cuenta que no, y a lo mejor y algunos sí lo hacen porque dicen, ah, pues yo sé que no le voy a jalar a todos, pero pues el punto es tratar de motivar a los demás a que hagan algo, pero ni siquiera tienes las herramientas para hacerlo y aunque quieras, pues ¿cómo le haces? Entonces te encuentras así como que entre las paredes y la paredes de si hacerlo o no. Ajá, aparte, ¿sabes qué? Como que ese tipo de personas se mete mucho con los estados emocionales y la salud mental, y ahí es cuando me entra otro choque y digo, es que en vez de decir de que no estés triste y ponte feliz por lo que tienes, no sé qué, y así, mira, fíjate que está muy bien, sí, sí tengo que darme cuenta lo que tengo, pero también hay una línea muy delegada entre eso y entre tener ya una enfermedad crónica como la depresión. Sí, sí, sí. O sea, es una línea muy, muy delgada, que también es eso que yo, no es que me gusten, pero tampoco que no me gusten, o sea, es como algo muy raro. Aparte, como que también ya se hicieron muy, ¿cómo se dice? ¿Repetitivos? Sí, como que ya hay una fórmula para hacer un video nutricional que incluso creo que Chino y yo habíamos hecho algunos, que ya no hacemos de hecho, que es de que pones un speech, cuentas una historia, le pones música al piano, y luego le das un mensaje, y a lo que yo, o sea, yo creo que no está mal que compartas cómo a ti te jaló algo, porque, digamos, hay muchos libros que se tratan de eso, ¿no? De que sean cosas que puedes replicar, pero al momento de que tú las replicas, le estás metiendo cosas también tuyas, ¿no? O sea, estás como utilizando el consejo, pero adaptándolo. Entonces, sí voy mucho con lo que tú dices, por ejemplo, cuando alguien dice que si estás triste, deja de estar triste y ponte feliz, es como que, ok, no mames, tampoco se puede así, pero cuando ya son consejos prácticos, no sé, por ejemplo, cómo empezar tu negocio, cosas por el estilo, creo que ahí ya van más de la mano que sí se puedan dar y que se puedan replicar, sobre todo. Exacto. Pero sí, literal, todos tienen la misma fórmula, y dicen lo mismo con las palabras acomodadas de distinta manera. Sí. Y no tienen nada de malo, porque si no, solamente hubieran dos personas. O sea, eso no es el chiste. O sea, el chiste es que todo mundo lo quiere hacer y que no está mal, ¿sabes? Pero no sé si esos videos lo está viendo una niña de 12 años que tiene un trastorno alimenticio y que necesita ayuda psicológica y que piensa que, pues, lo que siente no es real. O, ¿sabes? O sea, poner un ejemplo básico. Sí. Es que digo, también, alguien que nos esté escuchando ahorita nos podrá decir, imbéciles, no, porque, o sea, porque nos, como lo decíamos, no, como lo decía ahorita, o sea, pues, a lo mejor el que lo sube el video dice, sé perfectamente que esto no es para todos. Porque realmente es imposible dar algo para todos. O sea, si no, no. Es súper imposible, ¿eh? O sea, no, no se puede. A lo mejor sí existen como que líneas parecidas que le pueden jalar a muchas personas. Pero somos tan diferentes todos y tenemos personalidades tan locas y no locas de que tenemos un trastorno, sino locas en el sentido de que es impresionante cómo es que alguien interactúa tan diferente a alguien parecido a ti que, pues, a lo mejor, y eso que viste en ese video, pues, a lo mejor no te jaló, ¿verdad? Entonces, como que los videos motivacionales, yo ya les echo más ojo, ya los analizo más. Este, y pues, como dices tú, Marlene, pues, como que decir, si estás triste, ponte feliz porque salió el sol, pues, a lo mejor no le jala a alguien que está en su lecho de muerte. Ajá, exacto. Pues sí, o sea, literal es, yo creo que este sería mi consejo que a mí me ha servido, literal, que es, o sea, cuando veo un video, cuando sigo una persona, lo que tú quieras, analizo lo que estás subiendo. Si lo estás subiendo por realmente ayudarme, si lo estás subiendo por realmente dar una causa, por realmente hacerme feliz, o sea, o sea, te metes en cualquier tema, no solamente motivacional, de comedia, de poemas, lo que tú quieras, ¿sabes? Si lo estás subiendo porque es suyo, porque no sé qué, lo habla, porque realmente te va a servir, adelante. Pero también tienes que analizar si también lo estás haciendo solo por seguidores, solo por el algoritmo, solo por este, por los seguidores, por los likes, lo que tú quieras. Entonces, también hay una línea muy delegada entre eso, que es, o sea, que para esto yo creo, para mí la solución es analizar todo lo que veo y la gente a la que sigo, ¿sabes? O sea, pero es muy, muy complicado y tal vez esta no sea como la respuesta correcta, pero pues ha sido que algo que a mí me ha ayudado. Claro. De hecho, por ejemplo, en un episodio que grabamos con Carlos, que para estas fechas se está estrenando, el mayor parte de su contenido, por ejemplo, es poner una cajita en Instagram y que le pongan de que algún problema y él da consejos, ¿no? Sobre eso. Pero también algo que creo que es muy importante, si tú das consejos y lo haces a un impacto tan grande, es también saber cuándo, por tu experiencia puedes ayudar y hasta qué punto ya se necesita ayuda profesional, tal vez médica o psicológica. Eso también es muy importante porque no puedes solucionar todo y está, digamos, un poquito difícil de entender eso, porque te puedes sentir insuficiente. Entonces, si ya comprendes que no puedes solucionar todos los problemas, igual y puedes defraudar a algunas personas, pero hasta cierto aspecto les vas a terminar ayudando más. Exacto. Digo, y que también, por ejemplo, que saludos a nuestro compadrito Carlos, que no pude ir por temas COVID. No porque yo tuviera, sino porque acá me dejaron. Pero, o sea, digo, creo que también ahí él habla más también de relaciones de pareja, ¿no? Que es algo muy específico en el que ahí yo creo que... Incluso los consejos de pareja no le dejaron a todos. O sea, hasta eso. No. O sea, si tú le dices a alguien que, oye, quiera a tu pareja, pero tu pareja te pega, pues como que... A lo mejor no todos los consejos te ayudan, ¿verdad? Así que, bueno, está muy cañón que exista algo para todos. Creo que así se va a llamar el episodio, no existen en nada para todos. No, ¿qué dije? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dije? No sé. Por eso yo digo los títulos, bro. Sí, ya sé. ¿Qué querías decir ahora sí? Ah, que no... Sí, o sea, que no hay un consejo único que le jale a todos porque es imposible. Eso es lo que quería decir. Exacto. Incluso hasta lo que subamos nosotros, ¿sabes? O sea, sabemos que lo de nosotros, aunque queramos llegar, y aunque nuestro sueño sea de un millón de personas, o sea, no sé, un número grande, pues tal vez sí, pero no ahorita. ¿Por qué? Porque te falta encontrar realmente a tu público específico. ¿Sabes? O sea, porque no a todo mundo le va a servir, ni a todo mundo le va a gustar. Y se vale. Y de hecho, eso está padre también, este... Ahorita que lo decías, lo de igual y alguien te comparte para criticarte, pero si aprovechas eso, porque también significa que más personas te están viendo... Exacto. Adelante, critiquen, ¿sabes? Ajá, exacto. Sí, o sea, les digo, o sea, como tipo en esa publicación que mucha gente lo compartió, yo dije, sí, de que al fin. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque me ayuda muchísimo. Y ha sido de los episodios que más se han escuchado. A nosotros nos ha pasado, gracias a Dios, unas cuatro veces, pero ayer también estuve en Paso de Lanza. O sea, yo creo que ha sido... Sí, vi. Sí, es de los episodios más... Sí, lo vi. Guau, ¿eh? En Instagram está cañón ahorita ese episodio. Pasamos de 15 gentes a 800. No, de 15 no, de 15 no, tampoco. No, guau, felicidades, ¿eh? Pero es que, o sea, pues sí puede ser que un episodio solamente a 12 personas les guste, y puede ser que otro episodio a 3,000, 5,000 personas les guste. Pero ahí también está bien cañón, porque, o sea, lo que yo quiero intentar, y Chilo y yo estamos intentando también, es, digamos, hacer la comunidad de con pocas palabras, ¿sabes? Que ya tengamos ciertas personas que independientemente entrevistemos al aire o entrevistemos a la persona más importante, nos vayan a escuchar, porque también eso está muy interesante, ¿no? Puedes tener episodios donde les vaya súper bien, pero ¿cuántas personas se quedan a escuchar los demás episodios, no? Exacto. Yo creo que lo que más vale la pena, sobre todo para nosotros que estamos haciendo contenido, es tener una, no seguidores, sino generar una comunidad, y que la comunidad se vuelva un poquito grande, tal vez no gigante, pero que te ayude también a que puedas seguir mejorando, ¿no? Eso está chido. Exacto, eso está muy padre, la verdad. ¿De dónde sacas la gente? Pregunta. ¿De qué? ¿De dónde la sacas? Porque ya no tengo gente, yo quiero evitar. Ay, no, sí, ya sé. Yo te contesto, al principio de nuestro círculo cercano, realmente, o sea, porque no nos podíamos dar el ojo de, con una página de Insta de 50 personas únicamente siguiendo y nosotros siguiendo 300, pues no íbamos a llegar con cualquier persona a decir, oye, te entrevistamos, ¿verdad? Ajá. Así que con nuestro círculo cercano, y obviamente no cualquier persona, este, y no que nuestro círculo cercano sean personas de X al contrario. Yo creo que el círculo cercano de Juan y mío, que la mayoría de las personas con las que convivo son las mismas, son excelentes personas y excelentes seres humanos. Pero sí tratamos de que un profe que nos encanta cómo da la clase porque sabe un chorro de cosas. No, pues él. No, que un amigo que, oye, se ha leído 50 libros de esto y ponemos un archivo de eso. Sí, tiene razón. Entonces, tratamos de buscar personas que tengan algo muy característico, que sepan hablar de eso, y pues ya, los invitan. Y que a la gente le interese, sobre todo. Ajá, que a la gente le interese. Algo que también está chido es que si tú dices, a ver, si este tema me interesa a mí, si le interesa al chino, y si le interesa a la persona que estamos invitando, obviamente le va a interesar a más personas. Puede que a algunas no y a algunas sí, pero si a tres personas ya les interesa el tema, pues yo creo que a muchas más les va a interesar. Y otra cosa que a mí me está pasando, que de hecho lo escuché en un podcast, es que ya una vez que estás haciendo, pues, este, videos o contenido, o que literal estás enfocado en mejorar y en llegar a más personas, todo lo empiezas a ver como con ojos de esto va para el podcast, o de que esto va para un video. Sí. Entonces, ves un tema y dices, esto va con madre para el podcast, o buscas una persona y también dices de que, eh, y luego luego se lo manda al chino, de que, güey, esto habla con madre. ¿Te acuerdas cuando este Juan, Marlene, yo me había enviado un mensaje un sábado y yo me despierto a las doce de la tarde o una veces, y que me dijo de que por qué tan tarde, y yo, no, pues, a lo que el cuerpo pida. Y te lo juro que en ese momento Juan me dijo, esto va para el podcast, vamos a hablar de eso. Y hablamos de eso y se hizo un episodio chingón, la neta. Eso es espectacular, es espectacular, la verdad. O sea, a mí me ha pasado que estoy platicando con un amigo súper deep y así, ¿no? O sea, de que ya filósofos y así, y digo, ay, maldita sea, ¿por qué no traje mis micrófonos? Entonces, como de que los quiero grabar, ¿ya cómo le hago? ¿Cómo vuelvo a traer las mismas palabras que dijimos? Porque esto tiene que ser grabado, ¿sabes? Y, pues, yo sé, es que, no sé, para mí las palabras valen oro. Claro, sí, cañón, cañón. Que hay gente que sabe tanto, 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 o que hay gente que tiene tanto, tanto que decir, pero no hay ningún lugar donde lo pueda decir, ¿sabes? Y también no sé si les ha pasado, que a mí siempre me pasa, que digo, ay, es que yo quiero conocer a esta persona, ¿sabes? Lo voy a invitar, de que lo voy a invitar o la voy a invitar, porque es bien chida, yo quiero conocerla, o lo quiero conocer, y de que están de que en mis episodios, y aparte tienen algo que decir, y aparte no sé qué, ¿sabes? O sea, como que todo se junta, y digo, ay, estaría perfecto, no sé qué, y terminan siendo mis amiguitos de internet. Y yo, hola. Sí. Ajá, yo he conocido mucha gente esta cuarentena por internet y justamente por el podcast, y a mí me ha encantado porque, o piensan igual que yo, o se ha armado súper bien la plática. Y eso está en el cañón, porque al final también un gran propósito del podcast es que sea un pretexto para poder tener pláticas que posiblemente no se hubieran podido hacer sin el podcast, ¿sabes? O sea, no le vas a decir a alguien de que, hey, caíle a mi casa y platicamos de tal tema, pero si le dices de que, oye, tengo un podcast, podemos platicar de este tema para que llegue a más audiencia, pues igual ahí la persona dice, ah, sí, con madre. Entonces, el platicar con gente que tú admiras o con personas que dices, oye, estaría muy chido tener una conversación con esta persona, eso el podcast también te ayuda, está muy chido eso. Sí, la verdad, sí. Y pues sí, o sea, a mí me ha tocado gente que digo de que, ay, no manches, yo quiero que estas personas sean mis amigos. O sea, de que quiero hablar con ellos y así. Y yo creo que hasta me va a pasar con ustedes de que, o sea, que voy a decir de que es que, pues, o sea, nunca los hubiera conocido ustedes si no fuera por el podcast, tal vez, o sea, en mi vida me hubiera puesto a hablar con ustedes. Y pues puede que no, en tiempo después, este, volvamos a platicar nada más, así por platicar, o volvamos a grabar, no sé qué y así, pero eso es lo padre. Que a vos, a mí me encanta eso. Le doy retweet a lo que acabas de decir. Pero sí, o sea, y luego también pasa a veces algo, a mí a veces me pasa algo muy, no, no triste, pero que dices tú. Por ejemplo, con el clip que sacamos ayer, que tiene, que estuvo chido y todo. Ajá. Yo siento que, por ejemplo, ha habido episodios que grabamos y digo, hombre, esto va a estar así o va a estar así. Y pues nomás tienes en reproducciones. Y yo digo, está bien, no pasa nada. O sea, pero seguramente a ti también te ha pasado, ¿no? De que grabas algo y dices tú, wow, no, esto está bien padre. 24. No, imagínate así de que 12 y yo. No, pero pues sí ha pasado. O sea, hay unos donde te va a ir súper bien, pero otros te va a ir súper mal. O sea, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero, o sea, gente que, o sea, para tener tu episodio, o sea, número uno, o sea, de tu episodio 300, así que guau, tuviste que haber hecho tu episodio 30, tu episodio 1, tu episodio 4, o sea, hay muchos por los que tienes que pasar. Sí. Aparte, eso está gracioso porque también mucha gente hizo podcast para ganar dinero. Eso me dio mucha risa porque era de que, ah, Simón, de que voy a hacer 5 episodios y voy a ganar de que 100 dólares. Y muchas veces no ven de que, por ejemplo, Joe Rogan, ¿no? Joe Rogan, que es el vato que le pagaron no sé cuántos, no sé si fueron millones o miles de dólares para que fuera de Spotify nada más su podcast. Y la gente que vio emprendida de que, ah, sí, qué chido. Pero el vato tiene como 1,500 episodios o no sé cuántos tiene. Entonces, o sea, él literal es de que de las personas que llevan con su podcast años. O sea, no en la pandemia, no hace un año, sino que ya lleva rato. Pues nada más el Roberto Martínez, que saludos, que no lo conocemos, pero saludos. También que se hizo un boom estos últimos meses. Pero llevaba un chorro. Ya demasiados, ya como 70 creativos o más, ¿verdad? Antes de que se hiciera el boom. Pero sí, seguramente sí nos va a pasar a nosotros cuando nos hagamos un boom. No, ajá, nos va a pasar, van a ver. Y, o sea, y la neta qué padre y qué emoción. Porque, pues, o sea, yo creo que eso es lo que también nos emociona. Pero también hay que saber que, que porque lo hace, ¿sabes? O sea, porque te gusta hablar o porque, ¿sabes? Y yo creo que, o sea, a mí me pasó de que, te lo juro, o sea, cuando vi la primera reproducción dije, ay, ¿sabes? Yo ahorita digo, no manches, o sea, Yo creo que vi como 30 así, o sea, en un tiempo, o sea, en un lapcito chiquito Vi de que 30 y dije, no manches, que 30 personas, no sé yo, 30 personas me picaron. Y, pues, puede que en un futuro diga que, ay, lo que tengo ahorita X, ¿no? Sí, que. Pero pues así pasa. Sin 500 likes. Ajá, ajá. Exacto, pero pues así es la vida. Totalmente. De caprichosa, como diría la canción. Continuamos de otro corte comercial porque somos pobres y en Zoom no tenemos la versión pagada. Hablando de pobres. Ya sé, ya sé, soy bien pobre. No, un día voy a ir y ya grabamos. Van a ver. Sí, en cuanto le caigas a Monterrey, invitadísima para que le pegas aquí al estudio y poderlo grabar. Sí. Y ya después una carnita sana porque. Oye, te iba a preguntar porque a mí y al Chilo nos ha pasado muchas veces. Ok. En la cuestión de invitados, por ejemplo, sobre todo por si alguien que lo está escuchando y dice quiero hacer mi podcast o me gustaría invitar a tal vez personas, te han cerrado las puertas a invitaciones que tú dices de que me gustaría mucho invitarlo y a veces ni de plano te contestan o literal todas las personas que le has hablado desde que sí, sí, jalo. Pues es que hace cuenta que hay gente que me ha dicho, oye, ¿puedo estar? Hay gente que yo le he mandado mensaje y no me ha respondido y hay gente, o sea, ha habido de todo, o sea, en poquitos episodios ha habido de todo literal, pero pues si tengo que, tipo, por ejemplo, los que me dicen de que yo quiero estar, tengo que acomodar todo, o sea, que qué tema se le puede dar bien a esta persona, no sé qué, lo habla y ya me dice de que temas y vemos cómo se arma y así, ¿sabes? Este, hay gente donde yo le he dicho y no me ha contestado, ¿sabes? Pero, o sea, se va de la neta porque pues no es como que, o sea, tengo súper poquitos seguidores en mi, en el insta de mi podcast, tengo como 700 o algo así, o sea, relativamente son muy poquitos, entonces si le escribo a alguien de 100 mil, pues va a decir como, no sé, ¿sabes? que sí me ha pasado, pero también hay gente que, que sí tiene como 30 mil o así, que me ha dicho que sí, y yo de que es súper feliz, ¿sabes? Entonces, pues, solamente depende de la persona, si es buena persona y lo quiere hacer de corazón, lo va a hacer, y si le gusta tanto hablar de ese tema, si le gusta tanto, o sea, todo lo que transmite, lo va a querer transmitir en todos lados. Sí, totalmente, digo, o sea, tanto a Chino como a mí, de repente sé que le voy a hablar a esta persona, a ver si contesta, muchas veces es de que, tirando de que tu carta, a ver si jala o no, y de repente dices, con madre, me contestó, y de que sí, sí se va a armar, este, y a veces ni te contestan, entonces también, este, está, está medio triste, este, pero, digo, también algo que creo que muchas personas no entienden, o no, no lo toman en cuenta, es que también las personas que tú estás invitando, muchas veces también son personas ocupadas, este, y sobre todo cuando ya tienes más seguidores, pues, a veces, si a veces, no sé, te llegan 10 mensajes en Instagram, y te dices, qué flojera contestarlos, pues, imagínate que a alguien le llegan 100 mensajes al día, entonces, eso todavía está más cañón. Ni siquiera te va a ver. O sea, hay gente, que mis respetos, que contesta literal de que casi todo, pero también ya te va a quitar mucho tiempo si contestas literal también todos los mensajes. Ajá, exacto. Entonces, está cañón eso, pero, pues, yo digo que, o sea, algo que nosotros hacemos es literal, si queremos 10 invitados, invitamos a 40 personas, y si conseguimos los 10 invitados, pues, qué chingón, y a veces, pues, solo conseguimos 10, ¿no? Ajá, pues, así pasa, o sea, tirarle a lo más, y sí, sí, qué padre, si no, no pasa nada, hay mucha gente, tienes que entender también que, pues, esa persona tiene muchas cosas, ¿cuántas personas más no las han invitado? A otros lugares, a radio, a televisión, a no sé qué, y, pues, también tienes que ver como los rangos en donde están, que no, tampoco tiene que ver mucho, pero, pues, sí tienes que ver como de que, pues, es que esta persona tiene que ver a quién tiene que apoyar y a quién no puede ayudar ahorita, ¿ves? Entonces, son, son varias cositas que, pues, ahí hay que tener en cuenta. Sí, yo creo que todo lo que envuelve tener un podcast y si son de invitados, pues, este, está al principio complicado, pero si le echamos perseverancia, todo va a ser más fácil y ya los resultados se van a dar solos, como diría un buen mucho de vida. Sí, exacto. Oye, yo te quería preguntar, Marlene, este, y a dónde quieres llegar con el podcast, ¿no? ¿Qué temas te gustaría seguir hablando? ¿Qué invitados te gustaría? Este, nosotros ahorita detrás de cámara dijimos que a la mole, pero también nos gustaría a otros. Bueno, van a ver que sí, o sea, yo creo que, pues, todo lo que se propongan y cómo van, van muy, muy, muy bien, entonces, pues, sí van a llegar a donde ustedes quieran y, pues, los invitados se van a quedar a cortos con ustedes, o sea, no se fueron por eso. Pero, pues, a qué quiero llegar, no sé, a dónde la vida me, me, me lleve, la verdad. Ahorita, ahorita, como no había subido dos meses, casi tres, este, por exámenes, por, ya saben, este, tuve que como cancelar muchos, este, muchos episodios para ahorita, para esta segunda temporada, que ya la voy a empezar este, este lunes. Y, bueno, cuando ya la estén escuchando, ya, ya fue, ya fue el primer episodio de la segunda temporada, pero, pues, este, voy a dar como un giro un poquito a mi, a mi podcast, donde va a ser, este, si hay muchos estigmas, si hay muchos tabús, se van a seguir hablando, pero el chiste de todo esto es que hay muchas personas en estos temas que los voy a juntar, va a ser como conectando todas esas personas que necesitan hablar para así tener una conexión y que yo sea como portadora de voz, de esas mismas voces que han vivido, de, de, de sus testimonios, de las cosas que, que les han pasado, etcétera, y así. Y que, pues, no sé, más o menos, este, de los temas que tengo como pensados tocar, este, son depresión con gente que ha pasado de la depresión, amigos que tienen, este, de gente que tiene amigos con depresión, con psicólogos y así. Este, este, también transgénero, este, salir del closet, del dichoso closet, este, pues, el skinny shaming, el body positive, este, la gordofobia, temas que todavía se están empezando a hablar, pero, pues, así, como conectar un poco más también como el VIH, este, pues, todas las enfermedades de transmisión sexual, la salud mental, este, también las relaciones abiertas, que se me hace un tema muy, muy, muy padre. Eh, también el consumo de sustancias, etcétera. O sea, tengo muchas, muchas cosas. Este, y eso nunca, nunca se va a acabar. De que sí me pueden copiar, me pueden copiar, pero, este, pues, es darle como mi, mi, mi esencia, por así decirlo. Claro. Y se va, y siempre se nota, hasta en el suyo, o sea, comparándolo con otros, se va a notar su esencia. Y eso es lo que nos va a diferenciar de otros. Eso es lo más importante, el, digamos, el fondo de, de lo que estás haciendo. Este, de hecho, nosotros, no sé cuánto falta, estamos todavía consiguiendo entrevistados para uno que sea mente abierta, que vamos a platicar de ese tipo de temas, que son tabús, de sexualidad, queremos meter temas de religión, queremos meter temas de comedia, de deportes, ya sabes, todo el, todo el mundo feo que hay detrás de los deportes, del que nadie habla, este, toda la parte de sexualidad que mucha gente ni conoce. Digo, la neta, ya viendo bien que vas a hablar de estos temas, estaría chido en un próximo episodio de mente abierta también tenerte como invitada. Claro, mira, yo he parado. Pero ya casi para terminar, te voy a preguntar, ¿qué te motiva a seguir haciendo esto? Digo, te pregunto, ¿eres religiosa, eres creyente de alguna cosa? ¿Te motiva el simple hecho de que te sientes bien contigo misma? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, yo creo que está complicado como literalmente dar, este, bueno, el describir realmente lo que, pues, lo que me motiva a mí. Yo creo que sé escuchar súper feo, pero también es válido, es yo solita, que es algo que surgió de mí, que nadie me dijo, que es algo que yo sola estoy haciendo, que es algo que realmente solo a mí me gusta y que de verdad ninguno de mis amigos hace esto. Tengo una conocida de aquí de Aguascalientes o dos que lo hacen, pero, pues, en sí, pues, nadie me lo puso en la mente, o sea, yo lo puse y es algo, es como mi lugarcito, ¿sabes? Es mi lugar donde me puedo terapiar yo sola. O sea, hablo y para mí es mi terapia. Aparte también voy a la psicóloga y todo eso, ¿verdad? Pero eso es algo que a mí me motiva, o sea, a mí me motiva yo sola ver qué puedo hacer yo misma, o sea, qué puedo hacer yo en un futuro. Pero, o sea, me encanta, me encanta, me encanta voltear al pasado y decir, es que yo grababa con mi celular y ahorita yo lo voy a poner en YouTube y lo voy a poner en cámara y así, o sea, me gusta ver eso, me gusta ver eso y también me encanta platicar, o sea, de verdad, me gusta mucho platicar de estos temas y me gusta mucho que la gente opine y que poco a poco se puedan hablar más de estos temas y que poco a poco, este, podamos decir cosas que nunca se dijeron y voltear el mundo y que la sociedad se ponga loca por cosas así y que, o sea, me encanta ver cómo la gente reacciona ante estos temas, pero también lo que más me gusta de todo esto es que puedes dar voz a otras personas que tal vez en su vida lo iban a escribir, que en su vida lo iban a hablar, que en su vida lo iban a expresar, o que tú mismo, ¿sabes? No, o sea, nunca lo ibas a decir ahorita. Entonces siento que es como mi lugar donde yo puedo hablar y donde tal vez alguien me va a escuchar y que tal vez en mi casa o con mis amigos no me iban a escuchar, pero aquí sí me iban a escuchar, o yo misma me voy a escuchar, entonces no sé, como que son demasiadas cosas y no te lo puedo escribir, perdón que no se los pueda escribir tal cual, pero es como mi esencia, es lo que me motiva mi esencia, que literal le estoy dejando aquí, que realmente soy yo, que no estoy ni cambiando la voz, que ni siquiera, o sea, no estoy cambiando nada de mis ideas y que lo estoy dejando aquí plasmado, y qué padre que en un futuro, que esto se va a quedar aquí, y en un futuro como 10, 20 años alguien lo puede escuchar y decir, qué pedo, ¿por qué pensaban así hace 10 años, sabes? Y eso es lo padre, van a decir, es que se escucha la esencia de Marlene, o incluso en el suyo, se escucha la esencia de Juan, la esencia de Pablo, o sea, eso es lo padre, porque quién más va a dejar su esencia plasmada, incluso su voz, nadie, la radio se va, la radio es en el momento, pero esto se queda, entonces yo siento que eso es algo muy, muy, muy padre. La verdad es así, sí, sí. Digo, no, dijiste al principio, no, que a lo mejor se escucha feito, y no, no se escucha para nada feito, ya casi lloro. No, o sea, ya hablando de un buen plan, este, sí, está bien, o sea, cada quien tiene un motor diferente, y cada quien lo motiva, este, diferentes cosas, muy diferentes a las que uno piensa que sea lo común que lo motiven, ¿no? Y está súper bien, de hecho es admirable que lo que te motiva es tú misma, pues, seguir creciendo con lo que haces, ¿no? O sea, es raro escuchar eso, hasta eso. Así que, pues, aplauso. Muchas gracias. No, y la verdad, o sea, me gusta mucho, y yo creo que, pues, la persona que esté escuchando esto, primero, la persona que esté escuchando esto, gracias, porque estás poniendo tu tiempo en, en, en ti, también en nosotros, ¿sabes? Y que le diste click, y sé que es una parte de tu tiempo, y que aunque estés corriendo, aunque estés haciendo tareas lo que tú quieras, estás dejando tu mente para, para esto, y que yo creo que es, el tiempo es de las cosas más importantes en esta vida. Pero, pues, sí, o sea, de verdad, yo quiero decirles a ustedes que van por muy buen camino, y que, o sea, les va a ir muy, muy, muy bien. Bueno, Neta, muchas gracias, y muchas gracias por darte el tiempo, digo, no fue, no fueron de aquí cinco minutos, creo que este es de los episodios más largos que hemos grabado, y está muy... ¿Me puedo oír más horas, eh? No, si por nosotros fueran, muchos episodios eran de tres horas, este, a veces por el, la persona invitada, pues, tampoco tiene tanto tiempo. Muchas gracias, Neta, por darte la oportunidad, este, fue un placer platicar contigo, se nota que te encanta, este, que no lo haces nada más porque sí, o porque fue algo del momento. Y, este, para la gente que lo está viendo o escuchando, ¿dónde te pueden encontrar con tu podcast? ¿Estás en qué plataformas? Y cada cuánto lo sacas para que vayan directo a escucharlo. Ok, bueno, pues, está, sale cada semana, los lunes, y me pueden encontrar en Insta, ya en Twitter, en TikTok, voy a estar subiendo videoclips, este, voy a, eh, bueno, está en Spotify, en Apple, este, va a estar en YouTube, bueno, van a estar en todos lados. Ese es el, ese es el chiste, literal, tú busca desde el corazón podcast, y espero, y me encuentres, y tal vez te pongas a cuestionar un poquito, y, pues, yo creo que lo más importante de todo esto es generar tus propios valores e ideologías, y de ahí, haz lo que quieras. Totalmente. No, Neta, muchas gracias a la gente que escuchó todo este, esta platicada, que la gente estuvo muy padre, este, un gusto cada semana dejarles un gran episodio con pocas palabras, como todos los martes, sin fallarles a todos ustedes que nos siguen, de verdad, muchas gracias. Gracias, ahí vamos creciendo, este, vayan, apoyen el podcast de Marlene, es un gran podcast, se viene, para cuando salga este, pues, ya vas a tener algunos arriba de la segunda temporada, entonces, en la plataforma que ustedes quieran, va a estar en todas, ya lo dijo, este, si no, le reclaman en su Instagram, de que no le encontraron. Sí, me reclaman. Pero, no, Neta, muchas gracias a la gente que se quedó a escucharnos, y si les gustó, pues, adelante, lo pueden compartir con cualquier tipo de persona que ustedes conozcan. Pero, pues, bueno, este, eso es todo por el episodio, no sé si quieres agregar algo, Chino. Nada, este, comamos frutos y verduras. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Terminamos, sobre eso. Bye. Bye.